Bueno, entonces nosotros nos paramos. Fíjense que si... Es una candelita de magre, ¿verdad? Estos son los grandes árboles que ustedes ven, ¿verdad? Bueno, fíjense que este árbol, ¿cómo se procrea a él? Arriba echa esa candelilla en las ramas. Y ella sola cae. Y como en lo aguado, de un solo cae sembrada. Sembrada, ¿eh? Por eso es de que miren, ahí está. Y como este es un palo ya viejo, entre más mayor el palo, más candelilla tira. ¿Qué pasa? Agá está, mire, la gran poma. ¿Qué? ¿Azul? Miren, azul, miren. Espere, quiero ver. ¿Aquí está? Ya lo vio. Sí, pero sí. El de ver en el video no se mira. Bueno, lastimosamente, no lo pudimos, le pudimos adivinar. Para... Es que nos lo olfateó. Y se escondió. Vaya, miren. Está bajo. No, pero fíjense que... Está bueno de... que venimos conociendo acá. Porque... Porque... Miren, hay, hay. Hasta el mango. ¿Qué le pasó? Uy, otro rayón. Sí. Este troncón no pudo hacer otra gracia. Es que le vio la piernita por eso. Dijo... ¿De qué le vio? A mí no me vio nada. ¿La agarró? No. No me quiso agarrar a mí. Solo agarró a las chicas. ¿La agarró a las chicas? Muy piernudo. Sí, miren. Es como me hizo. Ajá, miren. ¿Miren cómo un poco de color? Sí. Ahí está. La agarró bien. ¿Ese no lo sacó el arroz? La agarró. Y miren. Ahí está un árbol... de mangos. Y con mangos. No es que solo es árbol. Sí, tiene. Sí, miren. Pero mira, porque... Mira, a mí me han dado. Ajá, es que se los han cortado. Ahí está uno, miren. Ahí está el lado. Ajá. Son indios. Sí, esos son indios. No, hombre. Quiero... Quiero... Quiero mirarlo. Espérame, le voy a quitar la leche. Ah, sí le he quitado la leche a usted. Sí. Aunque no le quitan la leche. Ahí está, miren. No, hombre, qué... Deliciosos los manguitos, miren. Qué barbarie. Miren. Manguito. Indio. Acabado de cortar. Y le vamos a pelar el diente. Voy a pegar el sal. ¿Eh? Va a querer sal. Voy a pegar el todo sin nada. Bueno, ahí está de ahí, sí, miren. Con la salita. A poquita. Ya está bien. A mí me va a andar molestando la garganta. Vienen que a mí la sal, como que... Me molesta. Por lo ácido. Me molesta y quizás pero es por el guiri guiri. Por eso. Voy a pegar el... ¿No? ¿Qué? 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 de ahí si tenemos que acelerar el paso porque ya es tarde y pues si y tenemos que regresarle bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eso espero, no sé. Ahí no es. Aquí hubo un camino. ¿Qué pasa? Sí. Con ese destiembro. No, yo no. Yo le aguanto más, pero... Que sí me destiemblan, sí. Mira esta. Ya fue lo de la corona. Están bien. No la puedo poner en la tela así porque ya está desplazada. Vale que sí. Miren amigos, ahí continuamos ahí. Disculpa que venía un poco calladillo. Porque... veníamos ocupados. ¿Qué pasó? ¿Debo estar secuado? ¿A poco? Vámonos. No sé. Está abondo ahí. No se puede encuevear. No se puede encuevear. ¿Cree que hay? ¿Cree que hay más? Pongámosle, pongámosle. Jorge el Niño. No, no vamos a lograr llegar. Le pondremos Jorge el Niño. Pues se va a llamar José. Ajá. Casi catorce años sin ir a mi tierra. ¿De dónde nací? Y todo ha cambiado. Y todo ha cambiado. Le ruego a mi Dios. No se olvide de mí. No se puede. Miren. Y no se olvide de mí. No... No se olvide de la meglio. Supongo que es grave. Para seguir ahí. no pues aquí la verdad por aquí se camina bueno entonces vamos a ir por acá por aquí anda un animal que se la quería comer a Daisy y a mí casi no si porque yo me la iba a tirar primero que me comiera a mí primero que no me comiera a esta chiquita grande hay raza grande igual que yo cabalito que los hemos quebrado una buena caminata bueno y nos falta todavía no cantemos victoria así es que arrempújale y arremángale porque nos falta todavía el regreso nombre pero miren la verdad sinceramente nosotros no conocíamos acá es esto así que nos ha servido a nosotros así cualito como ustedes porque ustedes ahorita van conociendo con nosotros también no hombre esto está chévere porque muy bonito muy natural ya veníamos cerca y sin conocer pero ahí la traíamos por un camino simple en el camino que siempre venía por ahí y o sea que son gallinas negras o sea Daisy que hoy no podemos hacer un viaje a esta bocana con toda la manada no no porque no se puede no se puede ajá al menos que tengamos cabal solos por este lado bueno amigos entonces el vídeo se nos va alargando este vamos a dejarles este vídeo hasta acá pero regresamos con el próximo así es que saludos y bendiciones para todos y nos vemos en un próximo vídeo